¡Vamos, vamos! Nos vemos. ¡Vamos! 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 ¡Arriba, arriba, arriba! Las manos arriba, 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 las manos, a ver esa gente bonita, tenemos que dibujar hasta los ocho por ahí. Manos arriba, manos arriba, manos arriba, manos arriba, eso. ¿Y dónde están los novios por ahí? ¿Dónde están los novios? Eso. Agáramos una ruedita por ahí a los novios y aplaudiendo, 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 eh, 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 eh. Por lo de la compañera de Maragüena. Sabor, sabor, sabor. ¿Te gustó? Y arriba las mujeres. ¿Y qué sabor? ¿Y qué sabor? A pura cosa, carajo. ¿Te le doy? Dos manos, dos manos, dos manos, ahí. Dos manos, dos manos, dos manos, aquí, así, así. Y arriba esta rechela Y arriba esta rechela ¿Qué es el sabor? ¿Una costa? ¿O más? ¿El de cristal? ¡Vamos! Y seguimos avanzando con la música, con los tres, con todos ustedes. ¿Ya se cansaron? ¡Evátenla a la gente bonita que quiere seguir bailando hasta la noche! A ver, que le van a dar sus palmas. Esas manos arriba y esas palmas también aplaudiendo. Hoy en esta noche hermosa para los novios, hombre. ¡Eso! Y vamos a hablar de todos los demás, porque por acá les traemos a toda esa gente hermosa para que sigan gozando. Arriba el sabor de la música, con señas de ángeles de cristal para todos ustedes. ¡Órale, güey! Y el que no esté bailando, el de la mesa puede decir salud, puede aplaudir, puede hacer lo que quiera. Dice que todos estamos en la armonía, por aquí, disfrutando de esta linda fiesta, de esta velada sensacional. Conexión de hombre, la señora Virguín, de la novela, hombre. ¡Los dos sueltos que se me dice, primo! Y esto va a seguir los saltos. ¡Ajá! 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 ¡Gracias! Voy a avanzar, levanta tu camisón No te dejes de olvidar, todas las cabas bonitas Ninguna sesión para ¡Gracias! 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 Te dejes de creer, por tu nombre bien Al tener diferencia de la gente Pues te voy a pasear, voy a algún lugar ¡Voy a avanzar! Voy a volver, te dejes de la escuela Que te doy mi alma al perderte Para ver ayer, yo no te querés Voy a avanzar, lavando tu sabidur Ritmo que me hace olvidar Todas las chavas bonitas, ninguna se escapará Caeré en el tren, córmulo a mi piel Mantén la diferencia de la gente Entrando a pasear, voy a mi lugar Voy a avanzar Y seguimos avanzando con la música bonita esta noche ¿Dónde está ese agullo? ¿Y dónde están esos globos? ¿Arriba? Esos globos arriba, todo alto, hombre Que se ve esa ambiente bonita esta noche Para todos ustedes La música 100% viva, 100% bailable ¿Por qué más? Y nos gustan los grandes amigos de Ángel de Cristal Nos gustan las gente hermosa Por eso estamos honrados, súper contentos En este pozo lugar Como en casa, compadre Así que veamos, seguimos adelante Y esto nos va a seguir Osano, salva el compadre ¡Vamos, sí! 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 Pero mi chica yona enamorado Desde que yo le toqué su cinturidad Me voy a llorar No me ha gustado Me ha faltado su carita y su bonita Pero hay un problema muy grande Porque yo no sé quién es la muchachita Entra en el asa que a bailar Y no la puedo olvidar No sé quién será Quiero su nombre, lo sé Que tanto soy toda la noche bailar No preguntes en dónde vive Si tiene otra mala Quiere mi alma Que la pueda mirar Seguimos avanzando Esta noche, bonita hermosa ¿Y dónde están los novios? Se puede escuchar esa bulla Para los novios ¡Vamos, sí! ¡Vamos, sí! ¡Vamos, sí! Pues me ha enamorado Desde que yo le toqué su cinturidad Su caballazo me ha gustado, me ha impactado su carita y su boquita Me doy problemas de llorarme porque yo no sé quién es la muchachita En su vida taqué a bailar y no la puedo olvidar, no sé quién será Y en su nombre no sé qué tonta soy, toda la noche bailé y no pregunté En dónde vive y si tiene otro galán, quiere mi alma que la vuelva a mirar Y en su nombre no sé qué tonta soy, toda la noche bailé y no pregunté En dónde vive y si tiene otro galán, quiere mi alma que la vuelva a mirar Seguimos, seguimos de esta fiesta bonita A ver, queremos ver el ritmo de las mujeres hermosas esta noche Queremos escuchar el filmio de los caballeros De los hombres que mandan en casa nada más De los patilones ya estamos nosotros, no queremos más, compadre Está yendo el club, así que queremos los hombres chingones que mandan en casa El silbido a los hombres Eso chingón, eso chingón, eso chingón De los que no se arregla a su vieja como a mí Hola mi primo, sigo adelante, compadre la música para los demás Rápidamente para toda la gente hermosa Y esto me loco, arriba los morios Y dónde está la bulla Y esto me loco, arriba los morios Y esto me loco, arriba los morios ¡Vamos! Queremos ver girando esa rueda Por ahí en la pista Girando, girando, girando A ver Saltando, saltando Saltando, saltando Saltando, saltando Saltando, saltando Saltando, saltando Bailando, rozando La rosa Así, 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 así Y acabas de lo bueno Y acabas de lo que es tuyo He, 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 he Moviendo los ojos, los ojos, los ojos, los ojos, los ojos Moviendo los ojos, alzado de la música Y haciendo un poquito con ceñita para ti La gente me salta 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 La gente me salta